¡Hombre, siempre! Nos han preocupado las manchas y los lunares, los de la piel, desde luego, y pues a menos, por lo menos los lunares, que tengan una perfecta ubicación, caso en el cual se vuelven motivo de seducción. Lo que son manchas y lunares y lo que llaman paños y otras cosas, pues nos han preocupado por estética o por salud, pero no siempre tenemos a mano la información necesaria para saber qué hacemos o si no hacemos nada. ¿Sí? Cuando yo era niño, mi mamá decía que no me molestara los lunares, que porque eso daba cáncer. No sabe uno, ¿cierto? Entonces, cuando uno se cae y se lastima y sale sangre y entonces los lunares se afectan, ¿qué le va a dar cáncer a uno? Bueno, por estos tiempos se habla mucho sobre la exposición al sol y sobre otros excesos que producen ese tipo de cosas, sobre todo las manchas y los paños. Porque con los lunares casi siempre venimos, y si eso es genético, ¿no? Ese es el tema que vamos a tratar hoy aquí en Parigüeleando con vos. Manchas y lunares, ¿cómo manejarlos? Así que bienvenidos otra vez a este espacio de Telemedellín a las cuatro de la tarde todos los días. Parigüeleando con vos, Natalia. Sí, señor. Cielito lindo tenía un lunar junto a la boca. Y eso hacía en una época que las mujeres que tenían lunares junto a la boca fueran muy bellas. Pero usted lo ha dicho. Siguen siendo bellas posiblemente, pero hay que cuidarse. ¿Por qué? Porque los rayos ultravioletas han cambiado. La capa de ozono está cambiando. Entonces, de verdad nos tenemos que cuidar. Es de verdad que nos debemos aplicar un antisolar. Y de verdad tenemos que ver que cuando tenemos un lunar, que puede ser muy lindo, pero tiene cambios, hay que ponerle cuidado. ¿Saben qué es lo rico de hoy? Que nuestra línea telefónica 268-6033 está habilitada para que usted nos llame, parigüele con nosotros, converse, pregunte. Ay, que yo tengo un lunarcito por acá, se me está poniendo más grande. ¿Será que eso es peligroso? Aquí tenemos a la doctora dermatóloga Silvia Herrera especializada en este tema. Luis Alirio, no vamos a empezar. No presenté a la invitada, pero no vamos a empezar todavía porque hay que hablar de las... Luis F. Mérides. Del 22 de agosto. Hoy es 22 de agosto, ¿cierto? Bien. 22 de agosto de 1932, en Londres. La BBC realiza los primeros experimentos con la televisión. Sabemos lo que ha sido históricamente en el desarrollo de la televisión la BBC de Londres. En 1965, una señora llamada Ida o Aida Sigmund, digo las dos pronunciaciones porque ella era una enfermera alemana, que murió cuando intentaba cruzar el muro de Berlín, nueve días después de comenzada la construcción de este. Y primera víctima fue de... Entonces se vuelve histórico. En 1968, el 22 de agosto, el papa Pablo VI llegó a Bogotá, al famoso Consejo Congreso Eucarístico Latinoamericano en Bogotá. Es la primera visita que un sumo pontífice realiza a América Latina, la de Bogotá, en 1968, el 22 de agosto. El 22 de agosto de 2010, de 2010, en Atacama, Chile, luego de 17 días de búsqueda, fueron encontrados con vida 33 mineros atrapados en un yacimiento conocido como San José. Recordemos que eso se volvió casi capítulo diario de una serie en televisión, la búsqueda de estos hombres. Bien, ¿quiénes nacieron el 22 de agosto? En 1862, Claude Debussy, reconocidísimo compositor francés. En 1893, Dorothy Parker, poetisa estadounidense muy famosa. También muy famoso, conocido, reconocido. En 1908, el 22 de agosto, nació Henry Cartier Bressot, un fotógrafo francés. En 1961, nació Andrés Calamaro, cantautor argentino de rock y pop. Muy conocido por aquí, por nosotros. Hasta tangos ha adaptado este hombre. ¿Quiénes fallecieron? En 1958, falleció Roger Martin Degard, novelista francés, premio Nobel de Literatura en 1937. Falleció Ellen Church. Esta señora se volvió famosa porque fue la primera azafata en la historia de la aviación, en la historia del mundo. La primera azafata. Eso fue el 15 de mayo de 1930, en un vuelo de Oakland a Chicago. Y se volvió una figura pública debido a eso. Esa señora falleció en el 65, el 22 de agosto. En 2003 murió Imperio Argentina, una bailarina, actriz y cantante hispano-argentina. Ahí tienen señores. Natalia. Luis Alirio, muchas gracias. Vamos a recibir entonces a Silvia Herrera. Ella es dermatóloga. Lleva 10 años trabajando como dermatóloga y por eso le podemos preguntar con muchísima tranquilidad qué es lo que pasa cuando tenemos manchas o lunares, qué es lo que lo afecta, cuáles son los síntomas. En fin. Silvia, bienvenida. Silvia Pariveleando con vos, ¿cómo estás? Buenas tardes, Natalia. Muchísimas gracias por la invitación. Y aquí estoy para atender todas las dudas que se puedan presentar. Silvia, ¿qué es una mancha? Bueno, una mancha es una pigmentación de la piel. generalmente estas son desencadenadas por el sol por la radiación ultravioleta como tú decías que hace que las células que nos dan el color que se llaman melanocitos se pigmenten, se acumulen y nos den esas manchas en la piel generalmente estas se localizan en áreas fotoexpuestas diga usted la cara, los hombros, la espalda o la B del cuello entonces estas pues ya la vamos a clasificar o vamos a saber de acuerdo a la evolución clínica si son lesiones benignas o lesiones malignas estamos fotoexpuestos todo el tiempo o sea que es muy bueno usar el sombrero como lo tiene Luis Alirio tener las manos pues con mangas largas para no estar exponiéndonos tanto si, eso es lo ideal de hecho en el mercado ya hay todo este tipo de ropa sobre todo para hacer deporte, para la piscina, para la playa de hecho estas ropas tienen un factor de protección UV y la encontramos en el mercado y la debemos de usar la idea no es estar destapados sino protegernos del sol para evitar todo este tipo de lesiones que nos pueden ocurrir pero solo por el sol dan manchas no hay unas que dan por la alimentación o los medicamentos por medicamentos hay algunas lesiones pigmentarias que pueden dar pero generalmente como las anticonceptivas generalmente son por el sol el sol es básicamente la causa las anticonceptivas como tu decías nos dan unas lesiones en la piel que es muy común en las mujeres que se llama melasma pero la principal causa es el sol la otra causa, el factor desencadenante de estas manchas son los factores hormonales de hecho los anticonceptivos son hormonas entonces por eso nos podemos manchar y otro factor hormonal es el embarazo durante el embarazo nos manchamos todo se pone oscuro termina el embarazo y ya las manchas aclaran ¿qué tipos de manchas entonces señor? vamos a Manrique ah muy bien váyase para Manrique que a usted le gusta mucho María Gil en Manrique María buenas tardes buenas tardes quería preguntarle así de simple quería preguntarle a dermatóloga yo tengo manchas ya me he aplicado muchas cremas y ninguna me ha servido a ver si ella aunque no haya consulta me podría recomendar una bien buena que diga esto es muy buena y pues a ver qué tal y tengo todos los factores desorden hormonal ingustiante conceptivos 14 años pues vine a usar bloqueador pues no desde muy joven entonces tengo todos los factores a ver pues si de pronto todavía no tengo solución a ver muchas gracias que estén muy bien Dios los bendiga a usted María Gil en Manrique María buenas tardes mira te cuento las manchas no se te van a aclarar no se te van a quitar ellas se aclaran entonces los pacientes nos consultan y salen como decepcionados cuando uno le dice al paciente es que tu mancha no se te va a quitar tu mancha se te va a aclarar y el principal factor que tienes que cuidarte es el sol o sea lo principal que tienes que usar es bloqueadores y usar bloqueadores tres veces al día o sea la mayoría de los pacientes por la mañana nos aplicamos el bloqueador antes de salir al trabajo antes de salir al estudio y ya pare de contar esa droga eso es considerado como un medicamento y se debe aplicar tres veces al día por tres razones primero es una droga que su mecanismo de acción tarda tres, cuatro horas o sea a las doce del día ya no vas a tener nada segundo el sol a las doce del día es donde cae con mayor intensidad entonces ya no tenemos bloqueador aplicado tercero nos tocamos la cara el pelo nos limpiamos y tenemos que reaplicar el antisolar eso es lo principal segundo hay pacientes que dicen es que yo tengo antisolar aplicado entonces no tengo necesidad me puedo exponer al sol eso no es verdad así tenga el antisolar aplicado me debo de usar sombreros gorras gafas manga larga si tengo que trabajar al sol o tengo que caminar pues busco la sombra me siento en el kiosco pero no me voy para el sol a exponerme María nos decía algo que es verdadero porque muchísimas mujeres tenemos manchas pero entonces a qué nos vamos nos vamos por unas cremas muy costosas lo mismo en el mercado hay bloqueadores o antisolares y usted me explica entonces la diferencia algunos a muy buen precio otros demasiado costosos entonces explíquenos qué es lo que debemos revisar cuando compramos el antisolar o el bloqueador bueno la idea es que compremos un antisolar dermatológico en el mercado hay muchos uno los manda al paciente de acuerdo al tipo de piel por ejemplo si es una señora madura con una piel seca entonces le recomendamos un antisolar en crema si es un paciente joven con piel grasosa entonces le vamos a recomendar un antisolar en spray o en una loción una persona joven un antisolar como en emulsión entonces eso lo mira uno de acuerdo al tipo de piel los antisolares la ideal es que tengan un factor de protección de 30 o más los que tienen factor 15, 20 no es suficiente 30 para arriba es suficiente la idea es que lo estemos reaplicando para que tenga una buena protección hay pacientes que dicen no es que tengo un antisolar que es factor de protección 100 realmente no es tan necesario 100 de 30 a 50 hacia arriba es suficiente o sea de 30 a 50 pero lo importante es la frecuencia la frecuencia y también el factor de protección de 30 hacia arriba de 30 hacia arriba pero lo importante es que estamos hablando como en un día normal si estamos en la piscina y los niños se nos van para la piscina entonces si los estamos recargando constantemente porque con el agua se les va a caer estamos pariweleando con vos estamos hablando de las manchas con la dermatóloga Silvia Herrera ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales Estás viendo Pariweleando con vos Manchas y lunares Tema esta tarde aquí en Pariweleando con vos ¿Desea tinto? No, muchísimas gracias Luis Entonces me va a tocar a mí solo porque Natalia dijo que no quería tinto le dio psicosis por lo de las manchas el tinto da manchas Yo no sé si el tinto doctora el tinto da manchas no es por eso Luis Alirio que nos aclaró No, no, el tinto no da manchas de pronto te manchará los dientes Me tocó a mí solo Mejor para mí solo es una jarrada completa Eso está muy bien Hay llamada Claro que sí Ana María Carvajalino desde Trinidad Muy buenas tardes ¿Cómo está? Pariweleando con vos Muy buenas tardes Sí, Pariweleando con vos ¿Cómo están? Muy bien ¿Y usted? Muy bien, gracias Adelante Buenas tardes doctora Muy bien, gracias Ana, ¿sabes qué es lo que pasa? Que tienes el televisor muy duro Le debes bajar todo el volumen al televisor porque si no no nos podemos comunicar bien Si tú nos colaboras con eso entonces la doctora te puede oír Muchas gracias Adelante otra vez Gracias Ya le bajamos el volumen del todo Ok, adelante Ah, bueno Muy buenas tardes Sí, señora, adelante Por favor, pregúntele a la doctora ¿Qué está esperando? Ah, bueno, doctora ¿Cómo está? Para hacerle una pequeña pregunta Lo que pasa es que yo soy de piel muy pecosa pero tengo una pequeña mancha en la mano y resulta que yo he visto que me ha ido caminando ya se me está como descolorando y es como toda rugosita entonces eso me inquieta yo quiero saber si es mala o es buena o es normal Muchas gracias y feliz tarde Ana María, muchísimas gracias por par y huelear con nosotros Doctora Ana María, buenas tardes Mira, si tú eres una persona pecosa lo más probable es que eres de una piel muy clara muy blanca generalmente estos pacientes de piel clara tienen los que llamamos pecas que son unas manchitas café pequeñitas que están localizadas en la cara en los hombros o en las extremidades superiores y estas lesiones se pigmentan o se oscurecen con el sol y cuando tú estás a la sombra o en invierno esas lesiones se aclaran por el mismo motivo de que tu piel es muy clara lo más probable que tengas en las manos son unas manchitas que se llaman léntigos solares que son lesiones producidas por el sol y como tú eres blanca es muy factible que te den y ellas pues ya tocaría que consultaras al especialista al dermatólogo para que te la evaluara pero lo más probable son esos léntigos que son producidas por el sol no son malignas pero son feas incluso a algunos pacientes refieren que le pican que le rascan entonces se angustian por eso y es muy bueno revisarlas pero lo más probable es que no sea nada malo Silvia, pero usted acaba de decir que ella posiblemente tenga piel blanca pero ¿qué pasa si de pronto es trigueña o por ejemplo una persona afrodescendiente y tiene esa mancha entonces ¿qué debe buscar? ¿cuál sería la diferencia? A ver, el sol nos afecta a todos blancos, morenitos, trigueñitos bueno, dependiendo del color de la piel pues nos va como a pigmentar más a unos que a otros pero a las pieles oscuras también les dan manchas les dan léntigos solares les dan queratosis seborrheicas todas estas lesiones que son producidas por el sol igual pues toca revisarlas pero dependiendo del fototipo el fototipo es el color de piel que tenemos hay personas que son muy blancas otras morenitas y ya los de piel más oscura entonces a todos nos van a dar lesiones entonces toca revisarlos y evaluarlos lo que pasa es que a la piel blanca se mancha más fácil sáqueme de la duda en la que metió mi mamá hace toda la vida ¿molestarse los lunares da cáncer? no, no da cáncer de pronto te los irrita se te infectan se te inflaman eso no da cáncer ya que un lunar te empiece a crecer espontáneamente te aumente de tamaño te sangre ya así es como un signo de alarma que amerita consulta y revisión con el especialista ahora que son las manchas ahora que son los paños eso es lo mismo bueno los paños es pigmentación blanca como los hipopigmentación en la piel generalmente da en pieles secas en los niños que tienen dermatitis atópica son las personas de piel seca después de una exposición al sol después de unas vacaciones o un fin de semana en la piscina y llega la piel seca y con unos paños blancos los pacientes lo llaman melancolía y muchos atribuyen que eso es anemia no eso es piel seca y resequedad en la piel entonces eso se mejora es con una buena hidratación y aplicándose el bloqueador solar obviamente esa mancha no se te va a quitar en 8 o en 15 días más o menos tarda un mes dos meses pero ellas se mejoran siempre y cuando tú la hidrates pero sabe que había un mito las abuelas decían que si uno se echaba babas en ayunas en la cara se quitaban los paños usted me va a decir si es verdad o no no eso no está comprobado no eso es no por Dios cochina pero bueno aquí hablamos de mito y de su abuela yo le tenía que contar el mito venga volvamos a las manchas ¿cómo se pueden prevenir entonces las manchas? a ver como ya hemos dicho lo más importante lo más importante es evitar la exposición al sol ¿cierto? usar los bloqueadores que hay de todas las marcas de todos los precios ya dijimos que dependiendo del tipo de piel es el antisolar últimamente hay antisolares con color y es muy rico para las señoras o las personas que tienen la piel manchada porque uno se aplica su antisolar tiene basecita y queda listo perfecto con base la mancha tapada y protegido del sol lo segundo la ropa buena oclusión de la ropa cachucha si es necesario el paraguas a veces la sombrilla la manga larga los blue jeans cuando estemos en la piscina en la playa usar los buzos de piscina cuando estemos en la playa el antisolar como tú decías ahora se debe reaplicar cada dos horas porque uno se mete al agua y se lo lava de hecho se debe usar en esas ocasiones unos antisolares a prueba de agua que existen antisolares en el mercado a prueba de agua porque los antisolares de día se chorrean con el agua o con el sudor y hay antisolares para ese tipo de ocasión ¿qué pasa cuando uno se echa un antisolar y empieza a picar y los niños o los adolescentes le dicen me está irritando me está picando uno debe parar o la piel se va a acostumbrar al antisolar? no es recomendable pararlo o sea todos así sean productos dermatológicos a veces nos generan alergia a todos no nos ocurre pero con algunos antisolares puede ocurrir entonces uno cambia de antisolar y usa otro y ya de pronto se acomoda con otro se quedó pensando en el antisolar se quedó pensando en que pican pero se quedó pensando en que usted si se lo va a echar me va a prometer que si se lo va a aplicar todos los días lo del antisolar entre otras cosas protector y bloqueador eso es lo mismo eso es lo mismo la gente lo llama bloqueador antisolar protector el bronceador es otra cosa que no debemos de usar no se debe usar no porque es que el bronceador son sustancias que estimulan la pigmentación de la piel de hecho se aplican y se exponen al sol para que se ponga cafecito más rápido pero a ver las cosas ahora se están poniendo con que uno debe usar bloqueador yo en lo en lo que ha sido como mi cultura o mis costumbres yo uso eso cuando voy al mar pero ahora oigo decir que hay que usar protector todo el tiempo como 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 lavarse los dientes todos los días si de veras eso es tan necesario y si uno si una persona fulano sale de su casa entra al carro llega a su oficina de la oficina sale para el carro y llega a su casa necesita echarse eso si señor hay que aplicarse a antisolar toda la vida y sobre todo hay que hacer una educación a todas a todos a todos y empezando por los niños porque es que el antisolar es indispensable en todo el mundo y más en los niños porque la piel tiene memoria no sé si han oído decir eso entonces los rayos solares dañan la piel especialmente la de los niños y los adolescentes entonces tú te vas para la piscina para la costa se asolea se expone al sol viene muy lindo cafecito descama la piel y no va a pasar nada pero las lesiones ocurren a los años después de los 30 40 años es donde te empiezan a aparecer las manchas los léntigos en lo mejor de los casos y en el peor de los casos te van a aparecer lesiones malignas entonces hay que educar educarnos todos y especialmente a los niños sobre todo en los colegios en las escuelas para que tengan esa cultura de protección de la piel con el bloqueador con la gorra con todo eso porque es que las células se dañan desde pequeñitas es que doña María Gil lo dijo muy claro yo he cometido algunos errores uno de ellos fue que no me empecé a echar el antisolar o el bloqueador cuando era niña y usted no lo acaba de aclarar ahí es donde se empieza a dañar la piel los efectos no los vemos cuando estamos chiquitos ni adolescentes los efectos los vemos cuando somos adultos y entonces decimos ¿cuánto vale la crema que nos tenemos que echar? ¿será que tenemos que hacer algo láser? pues hay muchísimas muchísimas cosas que se pueden hacer pero aquí la problemática no es la estética aquí la problemática es que se puede desarrollar un cáncer llamado melanoma usted por qué no nos cuenta ah un momento 268-6033 es nuestra línea telefónica para que usted nos cuente su caso para que usted nos cuente que le está pasando en las manchas y para que la dermatóloga le pueda responder eso no es relativamente no es relativamente nuevo cuando yo era niño no se hablaba de los bloqueadores ni protectores ni nada de eso la capa de ozono se ha si la capa de ozono pues se está acabando la radiación ultravioleta llega más más perpendicular a la piel lo que pasa es que no teníamos como esa cultura no nos enseñaban eso entonces los abuelitos ellos nunca te iban a consultar por una mancha por una peca de hecho las lesiones malignas nunca te van a doler entonces el paciente empezaba con un lunarcito pequeñito de pronto diría la señora que era el lunarcito bonito y mentiras que no era bonito sino una lesión maligna que estaba creciendo que estaba en camino y cuando menos pensaba la lesión está muy grande entonces ya el paciente consulta las lesiones malas nunca duelen o sea cuando la gente tiene un cáncer se da cuenta que tiene un cáncer porque ya está muy avanzado van y lo diagnostican y ya los pacientes tienen como muy pocas posibilidades de tratamiento entonces en esa época los pacientes no tenían como esa cultura del autocuidado y de quererse y de ir a consultar por una mancha y dejaban que el lunar les creciera de esa forma de hecho en el hospital atendemos muchos pacientes de pueblos y son pacientes que vienen con lesiones muy avanzadas y uno le dice al paciente y usted no se dejó crecer eso tanto tiempo así es que eso no me duele y usted no se la vería es que yo no me miro al espejo pues le contestan a uno de ese tamaño entonces la gente no tenía como esa cultura de cuidarse de mirarse de ir ahora ahora sí tenemos eso 268-6033 268-6033 es nuestro teléfono todos tenemos lunares todos tenemos manchas usted nos puede preguntar le puede preguntar a Silvia Herrera dermatóloga estamos parigoleando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales estás viendo parigoleando con vos estamos en parigoleando con vos esta tarde conversando sobre manchas y lunares vamos a Nikia en Bello Rocío Banegas buenas tardes muy buenas tardes como me les va bien y a usted muy bien muchas gracias que han hecho pues por aquí esperar que usted participe con nosotros muchísimas gracias vea mi pregunta es esta yo tengo una hermana ella es muy blanca entonces a ella le empezaron como unas como unas manchitas en el cuerpo ¿cierto? como cafecitas entonces ella iba pues donde los dermatólogos le decían que no que eso era pues por el sol y en fin hasta que de pronto ella se fue despimentando del todo del todo entonces ya le dijeron que era ya le confirmaron que era un vitíligo entonces mi pregunta es a ella también la meten a la máquina pues como para mejorarle un poquitico eso pero entonces ella pues no se le dio ningún progreso en cuanto a eso entonces mi pregunta es ¿por qué da esto? o si de pronto con qué se puede curar esto muchísimas gracias el vitíligo doña Rocío Vanegas en Niquía muchas gracias yo a mí me parecía o tenía como la noción de que uno nace con eso a ver el vitíligo es una enfermedad que tiene un componente hereditario más o menos un 30% de las personas que tienen vitíligo tienen familiares con vitíligo el abuelo la tía bueno algún familiar en algún grado de consanguinidad es una enfermedad que es autoinmune es digamos que tus células te atacan a ti mismo atacan las células que nos dan el color y es una enfermedad como hermanita diga usted de la diabetes del tiroides de las artritis reumatoideas de los lupos o sea son esas enfermedades que son autoinmunes bueno estas enfermedades del vitíligo pues no tiene que ver nada como factor desencadenante el sol sino que es una enfermedad que me da a mí generalmente empieza como unas manchas unas manchas unas máculas blancas 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 como un papel que aparecen en cualquier parte y generalmente aparecen en las áreas periorificiales o sea alrededor de los ojos de la boca y aparecen mucho en los sitios de trauma dependiendo de la extensión del vitíligo son los el tratamiento que se hace cuando las lesiones son pequeñitas se tratan con medicamentos tópicos cuando las lesiones se extienden mucho como en el caso de la señora se usa fototerapia que los pacientes entran a una cámara de luz blanca donde se quedan allá cierto tiempo y van dos, tres veces a la semana ese es el tratamiento mejor que hay para el vitíligo hay pacientes que realmente entran a la cámara y hacen el tratamiento completo y no mejoran y inclusive hay pacientes que se despigmentan totalmente como el caso de Michael Jackson que tenía vitíligo y se despigmentó todo pero usted dijo una palabra clave que es una enfermedad del sistema autoinmune entonces para devolvernos cómo podemos mejorar el sistema autoinmune para que entonces el vitíligo no se ponga pues no se alborote como decimos nosotros no se no haya más lesiones en la piel bueno eso es como una enfermedad inmunológica pero es que uno no tiene que hacer como nada ahí definitivamente es que nos apareció pero las enfermedades la alimentación la alimentación no tiene nada que ver ni la exposición al sol pero si se ha visto que el sistema como el estrés aumentan todas estas enfermedades inmunológicas o sea tienes un problema familiar se te murió alguien o algún tipo de esta enfermedad entonces se disparan todo ese tipo de enfermedades no necesariamente el vitíligo sino todas las enfermedades que uno tenga y eso es como como el como que uno ha visto que sea como un factor desencadenante que tú puedas controlar pues no sé si el estrés en cierta medida se podrá controlar en cuanto a enfermedad eso qué eso duele eso da malestar no el vitíligo no duele le da afección psicológica tú te sientes mal estéticamente porque estás blanco o sea tienes la cara blanca las manos blancas te despigmenta todo o sea terminas a veces como un albino blanco completamente y en estos pacientes que tienen vitíligo porque como no tienen las células que nos protegen que son los melanocitos que las que nos dan el color entonces estos pacientes se tienen que proteger mucho del sol ellos sí que se deben de aplicar bloqueador muchas veces al día y protegerse del sol bien hay unas lesiones malignas por ejemplo usted me decía vaso celular espinos celulares melanomas comiéncenos hablando por favor de los vasos celulares vaso celular quiero repetir quiero repetir que el sol da de todo da manchas benignas malignas feas de todo las benignas son feas bonitas también y bonitas dependiendo de algunos pacientes no les incomoda eso pero lo más importante para nosotros es tener en cuenta que el sol da lesiones malignas entonces las lesiones malignas ya ellas no se van a presentar como manchas se van a presentar como lesiones nodulares como bulticos como lunarcitos que van creciendo que van aumentando de tamaño que no duelen ocasionalmente le rascan le pica el paciente dice no de pronto me pica me rasca y van aumentando de tamaño de tamaño entonces cuando se vea una lesión de ese tipo hay que consultar entonces hay diferentes de acuerdo el clínico del dermatólogo es el que te va a decir qué tipo de lesión tienes para eso vas y la más la más temida de todas es el melanoma el melanoma es para que aprendamos y lo tengamos como muy en cuenta es como un lunar negro negro es un negro profundo que va aumentando de tamaño el crecimiento es lento a veces son de diferentes tamaños hay unos que no tienen pigmentos son como como un azul como un gris aparecen en áreas fotoexpuestas o a veces están ocultos entonces por eso hay que estarnos revisando esas lesiones que tenemos en la piel venga a propósito de este tema de esas afecciones de la piel qué cuidados qué advertencias hay para quienes se hacen tatuajes y sobre todo muchos tatuajes y aquí hay gente que parece un tapiz persa bueno pues si tú le preguntas a un dermatólogo nosotros no estamos de acuerdo con los tatuajes primero porque los tatuajes es un pigmento que penetra en la piel y a veces el organismo reacciona contra ese pigmento no es lo común que ocurra pero ocurre en un porcentaje ¿y cómo puede reaccionar? entonces se forman unas lesiones como unos a ver se dicen granulomas para que los pacientes o los televidentes no se entienda el tatuaje se levanta como un queloide como cuando la gente dice ay tengo una cicatriz que se me volvió queloide que se me elevó entonces los tatuajes se forman como en alto relieve y se van levantando se van formando en alto relieve y dan unas enfermedades en dermatología que se llaman sarcoidosis líquen hipertrófico o sea ya uno para saber qué tipo de lesiones toca estudiarla hacerle biopsia y ya tocaría pues hacerle un tratamiento ¿que todos los pacientes nos van a reaccionar con este tipo de lesiones? no pero uno no sabe si uno va a ser el de malas y es el que va a reaccionar con un tatuaje y no es que te vaya a ocurrir a los seis meses al año hay pacientes que se hacen un tatuaje y a los cinco años a los siete años consultan porque la lesión se les está elevando 268-6033 268-6033 es nuestro teléfono para par y huelear con voz y un ejercicio antes de pasar esta llamada vaya donde su hijo donde su esposo donde su tío alguien que le pueda revisar sobre todo esos lunarcitos de la espalda que uno no se puede ver o busque el espejo porque de verdad hay que revisar lunares y manchas y nuestra llamada es con Isabel Álvarez desde San Cristóbal Isabel muy buenas tardes par y hueleando con voz gracias buenas tardes como están muy bien y usted bien gracias a Dios bueno adelante me alegra yo quisiera le voy a preguntar a la dermatóloga lo que pasa es que yo tengo una mancha en la cara estilo mariposa me va al lado izquierdo y derecho parece una mariposa fui donde el dermatólogo me mandó unos medicamentos muy costosos y antes me empeoró la mancha la mancha mía es como estilo de puntico sale como en forma de punto se me aclara y vuelve y sale en forma de punto inclusive estoy usando medicamentos ya una crema despigmentadora no sé si puedo decir el nombre no no señora por favor entonces me aclara toda la piel parte de la la mancha pero sin embargo vuelve a salir yo quisiera saber qué tipo de mancha es esta que sale en forma de puntos y me cubre es estilo mariposa que inclusive cierto médico me pensaba que yo sufría de lupus y a ver sé que las manchas no tienen no tienen cura se aclara y qué tipo de medicamento puede usar doña Isabel muchísimas gracias por parihueliar con nosotros ya nuestra dermatóloga del día de hoy le va a responder a un momento por favor le van a contestar a usted doña Isabel después de este corte de mensajes institucionales ya volvemos pero usted doña Isabel no se despega de telemedellín siempre con vos estás viendo parihueliando con vos y continuamos parihueliando con vos nuestra línea telefónica 268 6033 y antes de mensajes institucionales tuvimos la llamada de doña Isabel Álvarez desde San Cristóbal doña Isabel está preocupada porque tiene unas manchas en la cara entonces necesita saber ya ella nos explicó todo pero necesita saber qué debía hacer y si eso puede ser lupus entonces dermatóloga cuéntele por favor son en forma de mariposa son en forma de mariposa sí señor doña Isabel buenas tardes bueno pueden ser dos cosas ella nos dice que las lesiones son en forma de mariposa entonces lo que la gente dice que tiene lupus cuando tiene lupus son unas lesiones que dan en la mejilla en forma de mariposa pero son rojas sí ella también nos dice que son en forma de mariposa pero que las lesiones tienen un pigmento negro como un punteado negro generalmente los pacientes se les da ese punteado negro porque usan unas cremas despigmentadoras que se automedican que tienen hidroquinona entonces sería muy rico esta es la ocasión para educar a la comunidad y a la población de que esa hidroquinona no se puede automedicar inicialmente uno se aplica a esas cremas y la piel le queda divina se despigmenta en 8 días 20 días está hermosa pero con el uso continuo de estas cremas el pigmento aparece y en lugar se hace más profundo y se va volviendo unos punticos parece un ajedrez como un reticulado y ese pigmento se hace muy profundo y muy difícil de quitar esa hidroquinona ojalá que nos olvidáramos de que existe porque ella con el o sea la gente la usa de rutina y es más eso se debe usar es de noche bajo supervisión del dermatólogo máximo 3 meses jamás ya se puede volver a usar y la gente la usa de día y ni siquiera usa bloqueador después entonces ya sería muy bueno que doña Isabel consultara al dermatólogo porque no sé si las manchas serán rojas en forma de mariposa o son en forma de mariposa pero con punteado negro entonces tocaría mirarla y evaluarla bien vamos ahora a Florencia Caquetá como le parece Sandra Guzmán en Florencia Caquetá buenas tardes bienvenida muchas gracias muy buenas tardes adelante cuál es su inquietud Sandra muy formal muchas gracias pues yo soy una mujer que tengo 49 años tuve menopausia precoz y en esa etapa de la premenopausia presenté inicialmente un acné y luego me quedaron unas manchas en la piel nunca he utilizado ningún producto ni antes ni después y quería saber en ese caso puedo pasar a sospechar de algún tipo de cáncer o algún tipo de lesión muy bien Sandra Guzmán en Florencia Sandra buenas tardes bien lo que pasa es que cuando a uno le da algún tipo de lesión inflamatoria en la piel llámese acné o un ácido cualquier lesión inflamatoria la piel cicatriza generalmente se pigmenta dependiendo del color de la piel por ejemplo los trigueñitos pigmentamos más que la piel o que la piel blanca y también depende del sitio donde vive y ella vive en Florencia en un sitio caliente entonces ella misma nos dijo presenté un acné y me quedaron unas manchas lo más probable es que no sea nada malo sino unas manchas postinflamatorias que le quedaron del acné esas manchas con cremas despigmentantes y con buen uso de antisolar y sobre todo donde vive se le van a mejorar pero estoy segura que no es nada malo sino que te quedaron las manchas después de un acné doña Sandra también habla de las hormonas y hay cambios hormonales en la adolescencia y también posiblemente después de los 40 años más o menos entonces ahí uno si está en esas edades puede hacerse exámenes de sangre para saber que las hormonas están bien ¿cuáles son esos exámenes? bueno en la adolescencia pues cuando empezamos debido al aumento hormonal de los estrógenos nos va a dar acné ¿cierto? y también por las hormonas como ahora dijimos son causas de melasma de las manchas que nos da generalmente en la menopausia ya esas hormonas bajan y ya ese influjo hormonal ya no es como un factor causante antes las manchas nos van a mejorar con el tiempo pues pero que nos tengamos que hacer un examen hormonal para saber que si me mancha se me va a quitar o no esa es la causa no pues no generalmente si sabemos que hormonalmente el embarazo los anticonceptivos nos mancha pero que yo me tenga que ir a hacer el examen de hormonas y el perfil hormonal no, no es necesario hay oficios que produzcan todos estos problemas de la piel sobre todo manchas peligrosas que se yo parecidas a las del sol y que pasa con la cosme con los cosméticos yo tengo una amiga que yo la molesto y le digo pero es que tres días maquillándose tres días pues exagerando un poco porque se demora mucho es que se echan tantas cosas hombre eso no no afecta a ver yo pienso que uno con una buena hidratación de la piel en la mañana en la noche se debe limpiar la piel se la debe hidratar en la noche antes de dormir en la mañana se aplica su hidratante y un buen bloqueador es suficiente no tiene que echarse tantas cosas de hecho no te alcanza el tiempo a veces los pacientes se exageran y se echan muchas bases y polvos y cremas encima pues como que no deja respirar la piel tapa los poros entonces hay que dejarla respirar un poquito uno se aplica el bloqueador pero la cosmetología hay unas que hay que desmaquillarlas para poderlas querer pero venga yo sé por dónde va el agua al molino la cosmetología hay nuevos por ejemplo para los polvos las sombras los labiales ya traen por ejemplo protectores en contra pues de los rayos solares entonces eso sería recomendable empezar a buscar si uno se va a maquillar empezar a buscar este tipo de maquillaje de cosméticos si afortunadamente el mercado ya está sacando este tipo de productos de hecho como te dije ahora ya hay antisolares con color entonces ya tú te aplicas el antisolar pero si es tan bueno como el antisolar si con el factor de protección igualito entonces ya viene el antisolar con el color con la base que te va a tapar la imperfección que tengas los polvos los polvos sueltos que en el mercado y en dermatología hay muchos y todos traen antisolar o sea eso es una maravilla y ahora hay una tendencia también de productos de maquillaje muy naturales muy orgánicos se encuentran ya en varias partes de Medellín usted está de acuerdo con ellos o le parece que no están protegiendo tanto como dice en la etiqueta de maquillaje de protección también hay aceites que se pongan papas en la frente que yo no dejo en las tajadas de piña hagamos una cosa usted primero me contesta lo que le acabo de preguntar y después vamos a las papas porque eso también lo escuché yo algún día yo pensé que eso era para comer bueno los maquillajes como naturales y orgánicos pues hay unos que son muy bonitos pero hay que mirar que hay pieles muy sensibles y muy reactivas y se aplican ese tipo de maquillajes y de pronto les pueden dar alergias de hecho pues yo sé que en dermatología cualquier antisolar cualquier crema es costosa pero debemos de procurar comprar una crema buena y un antisolar bueno porque hay unos productos cosméticos no digamos que la calidad no es tan buena y tienen sustancias que manchan la piel entonces lo importante es hacerse una prueba primero en la mano para ver cómo reacciona cada piel podría ser esa como la respuesta para ver qué producto es bueno no tanto como la prueba en la mano porque es que eso es un punto muy localizado de pronto se lo aplica y mira si reacciona pues con con la aplicación de ese día pero yo mejor prefiero que el paciente se compre un producto dermatológico o sea me compro el antisolar y cuando pueda me compro otra cosa pero es preferible dermatológico que algo como orgánico porque no vamos no sabemos cómo va a reaccionar la piel y las papas de Luis Alirio no pero es que untase algo en la piel para ver cómo reacciona no creo que tenga mucho efecto porque es que es algo momentáneo exacto la reacción puede ser a los ocho días pero hay gente que reacciona inmediatamente usted hablaba de las papas no ya nos vamos ay Dios mío ya es hora es decir no es que se echan cosas para quitarse manchas y eso esas bananos sábila frutas sí muchas recetas a veces algunas funcionan esas son recetas de la abuela algunas funcionan bien terminamos yo creo que nos queda como un aprendizaje interesante sobre esto yo no había pensado mucho en eso yo nunca uso artisolares y protectores ahora toca pues ir como como poniéndole cuidado al asunto y muchos televidentes ojalá les haya servido sí Silvia Silvia Herrera muchas gracias por venir muchas gracias por la invitación vuelva cuando quiera nos vamos Natalia claro que sí a todos ustedes muchas gracias por par y velear con nosotros quédese aquí en Telemedellín siempre con vos gracias y y y y y y